De esta forma llegó un contingente policial a la sede de la radio Globo en Tegucigalpa, la capital hondureña. Y mientras estaba al aire en su programa radial el periodista opositor David Romero. Al comunicador opositor se lo llevaron detenido. En el allanamiento la sede de la radio sufrió daños materiales. El periodista hizo una serie de acusaciones y destapó una red de corrupción en la que estarían inmersos familiares del presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. Oficialmente se le va a entregar en forma pública frente a los ojos del mundo para que la Masi y el Ministerio Público no tengan ninguna excusa para investigar a Juan Orlando Hernández. Por su parte, el excandidato presidencial opositor Salvador Nasralla denunció la persecución de la que ha sido víctima del comunicador social ahora detenido. Nasralla se comprometió a entregar las pruebas que tiene el periodista David Romero sobre la corrupción y la impunidad de lo que han denominado el cartel de los Hernández. Aquí debería venir el fiscal, aquí debería venir la Maxi. ¿No les da permiso Juan Hernández, amigos de la Maxi o señor fiscal para venir aquí? A esa gente de la DPI, a esa policía militar, ¿por qué no van al Congreso? Porque en el Congreso hay 85 de 128 diputados que están cuestionados por robo, iniciando por el presidente del Congreso. Entonces, ahí deberían ir. Si el hombre deja la presidencia de Honduras, es hombre muerto. ¿Qué quiere decir hombre muerto? Que Estados Unidos se verá obligado a agarrarlo y meterlo preso junto a su hermano. Mientras que organizaciones gremiales y sindicatos de trabajadores de la prensa han rechazado la detención de David Romero y han calificado el hecho como una clara violación de la libertad de expresión y del derecho a la información.